pudieron ser cubiertas tan solo con una red de complicidad, que habría que verificar como impuestos internos, había que verificar como ese enriquecimiento, porque yo voy a poner un ejemplo, usted va a depositar Ramón, que es un profesional del volante, el men que está detrás de la cámara y yo que soy abogado y periodista, vamos a depositar a un banco, 5 millones de pesos, y nos preguntan hasta de qué color tenía los panty, la persona que me proporciona ese dinero, que cómo se llamaban los nietos, los abuelos, los vinietos, ¿cómo pudiste? ¿te das cuenta? No sé qué cosa es esa, los abuelos, los nietos, los vinietos, yo no entiendo eso, y cómo una gente puede llevar a una entidad bancaria, lavar todo este dinero y hacerlo que se vea como legal, que me expliquen la magia, entonces ¿quién permitió que esos dineros se movieran, impuestos internos, quién permitió que se legalizara, cómo esos bienes a nivel inmobiliario pudieron sacar todos esos títulos sin que nadie lo cuestionara y para qué está la ley de lavado de activos, de narcotráfico y de ilícito, cómo el enriquecimiento ilícito no se descubre, quién lo permite y solamente el número uno podría permitir y por eso que yo concluyo y le voy a preguntar después de recibir esta llamadita, si usted cree que finalmente Danilo Medina va a caer preso como la cabeza de todas estas operaciones. Buenas noches, tengo una llamadita en estudio y una aquí, dígame usted. Buenas noches, doctor Pita Barbarga, hermano, ese dinero de las pantoras y de general, eso fue producto de la fe, usted sabe hermano, la fe, Dios está obrando, Dios está obrando, vamos a poner una iglesita, usted y yo, y vamos a recoger, dígame usted, luego se encuentro, después de día. Qué la fe, muchachos. No, por favor, no me hagas eso en el aire, por favor. La fe, pero yo tengo muchísimos años orando, le sé yo, para ver si me cae, aunque sea. Yo no juego, pero yo digo, señor, dame los números de la lote un día, para ver si me... ¿Y cómo esta gente consigue todo eso? ¿Cuánto? ¿Eso es fe, hermano? ¿Tú crees que eso es fe? La fe. Hay que ver ahí qué es lo que pasa. Bien, buenas las llamaditas. Discúlpame, mi querida, mi querida amiga castellana. Bueno, entonces, habría que preguntarle a la gente, ¿ustedes creen que Danilo debe estar preso? ¿Ustedes creen que él es el responsable del enriquecimiento ilícito de todos estos servidores? Tengo una llamadita aquí. Buenas noches, dígame usted. ¿Y de verdad ustedes creen que le van a entrar y va a caer preso? Porque aquí es difícil entrar esos pulpos. Vamos a ver, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Petágora? Muy bien, ¿qué te opinas? Bueno, está fuerte. Petágora también, en relación a lo que es esos casos de esa fortuna que no tiene ni de dónde demostrarse de sus militares, también tenemos uno que es jefe de la Policía Nacional en el periodo del 2008, que es Guzmán Fermín, donde compró, no sé si tú recuerdas, dos apartamentos en la Torre Altiemar del famoso acturo del tiempo. Es cierto eso. ¿Cómo no lo investigaron nunca? Si un apartamento de esos costaba 50 millones de pesos, o sea, dos apartamentos 100 millones de dólares. 1.5 en ese tiempo costaba millones de dólares. De dólares. Cada apartamento. Sabe que esta es la zona de la Esperilla, que es una zona exclusiva. Aparte de eso, tener finca, el costo, el torto, así, de dónde un gente de la policía en ese tiempo, que el salario que ganaba era una miseria, menos de 75 mil pesos. Es cierto eso. Iba a tener esa fortuna. Entonces, tenemos que también, no buscar que la gente de la vida, sino todos los que vienen. No, a todo el mundo, a todo el mundo. Y ahí atrás, porque hay militares, yo no sé si tú viste una foto, porque estamos presentados en las redes sociales, de un sargento andando en una jipeta, a Cristo Aldicrín, andando en una jipeta, en una Rune 2020, con un salario de menos de 17 mil pesos. Eso es una buena, esa es una buena pregunta. Ahora sí, dígame usted, buenas noches. Buenas, ¿cómo estás usted? Estamos bien, dígame. Bueno, yo voy a decirlo legal. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, 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 digo aquí, aquí ningún presidente que es preso. No, pero Salvador José Blanco cayó preso cuando hubo voluntad política. Ahora quiero decirle algo fuera de nadie. Ok, cómo no, un momentito. Tengo otra llamadita por ahí, un momentito, por favor. Pero usted sabe cuánto costó ese apartamentito, en los términos del dólar, tasa del dólar actual. 84. Bájale usted ahí, bájale 10, dos apartamentos, casi 150 millones de pesos, 160 millones de pesos y pico. No, 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 pues es un abuso. Dime ahora, hermano. Sí, dime, sí. 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 ¿Quién fue, qué fue? No me diga, no me diga. Qué pena, qué pena, qué pena. ¿Cuánto lo siento? 15 años tenía ella ya. 16. 16. Caramba, mira, qué pena me da esta noticia, Juan Alberto de la Cruz. ¿Ustedes recuerdan la muchachita? Buenas noches. Después de esta llamadita le digo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. De Arenoso. De Arenoso, dígame. ¿Usted cree que Danilo debe caer preso? No, lo que no va a denunciar es que cabe aquí a Arenoso, o sea, el muro recién construido, que un señor se ha apoderado de él, y han hecho posilga de la bajada del río, y hemos denunciado, anunciado, o sea, a medio ambiente, no han podido llegar aquí a Arenoso para resolver ese problema, acercó el muro que reciénmente se hizo desde Yuna, y no es posible que están también mandándole todo lo de policía a la señora Yuna, porque el señor quiere un juicio coronel, y yo ya he llamado a ellos, ¿cuántas veces me advierte? Me advierte, bien, gracias. Mándeme un video con la explicación de esa problemática, en el que usted esté, y esté miembro de la comunidad, de las personas afectadas del lugar, para nosotros hacer eso, es reiterarlo de manera pública. Y yo decía, que me daba mucha pena, yo recuerdo, que ese señor que me llamó, el señor Juan Alberto de la Cruz, me escribe para que su reina, que había cumplido en ese momento 15 años, no muriera por el lupus, porque durante la pandemia, tanta ignorancia, hasta los medicamentos de alto costo, que se utilizan para enfermedades como esa, que usted no se imagina la cantidad de dinero que gasta un padre, dice, oh señor, anduvo aquí en todas partes, y no le pudieron conseguir los medicamentos. Y yo tengo que decir que con la directora regional anterior, la doctora Vargas, yo pude conseguir esos medicamentos, ya fue muy diligente y no los consiguió, y yo me alegré bastante. Pero dice él que después que le conseguimos, pues esa, esa, tener cuidado, porque entonces comenzó la otra a fallar, y ahí sí es verdad que la cosa se puso difícil. No. Entonces, me dice él, bueno, usted me consiguió esos medicamentos, ¿verdad? Lo utilizamos. Y después, no aparecen los medicamentos. ¿Cómo una persona pobre, ustedes creen, muchachos, que puede conseguir 100 mil pesos para dárselo a su hija? Para que cada tres meses lo consiga. Y él me informa que ella falleció, después de haber cumplido sus 16 añitos. ¿Ustedes creen que en un país como este, debieran pasar cosas como esa? Que una criaturita como esa, por no tener unos medicamentos de alto costo, que salud pública, ¿para qué diablo promesa y esas vainas que tenemos nosotros ahí? Se mantienen esos programas, para hacer como hacía esta gente.